Realmente, cuando nosotros comenzamos a trabajar juntos, era fun, porque hay un tema de qué hablar, porque la gente piensa que esto no es un trabajo convencional, es un trabajo que tiene muchas cosas para comentar. Podemos comentar los casos que toquemos, podemos decir, eso que pasó en el programa, chismes de oficina, nos encanta, chismes de trabajo, lo que sea. Y hay cosas para hablar. Yo creo que es bueno porque, en el caso de nosotros, que es la televisión, tenemos que entretenernos y para hablar más temas en común, porque ella está dedicando a la corredora, ¿verdad? Este tiempo, y ese tema a mí como que, yo soy bruto, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo hablé de radio, ella como que, está bien chévere. Pero esto es como que lo que tenemos en común, porque nos va a dar un nuevo brillo a tener más conversaciones en el hogar. ¿En serio? Claro, y estamos bien pompeados, bien pompeados. Yo pensé que no íbamos a volver a trabajar juntos. En un momento dado, habíamos determinado como que no hacer cosas juntos, porque a veces nos llamaban agencias y demás, pero nuestros estilos son bastante distintos en cuanto a trabajo, o en cuanto, qué sé yo, a pensamiento, o postura sobre X o Y tema. Y, pues, tengo que dársela a Cristóbal, que yo no sé cómo hizo para juntarnos otra vez. Este proyecto, lo pensé y lo pensé, pero realmente el concepto me gustó tanto, que, pues, nos convencieron, valió la pena. Entonces, yo buscar la forma de dividir el tiempo para, no, ¿verdad? No dejar de lado lo que ya estaba haciendo, que es algo mío, que es un proyecto mío. Y yo te dije, la televisión en algún momento, la vena siempre llama. Yo pedí ciertas cosas, por ejemplo, que se me dejara ser libre, evitar ir las reuniones, para yo poder ser improvisador en el aire, como hacía en la Coma, y no opinamos de lo que la Coma decía. Yo creo que eso es parte de lo que nos ayudó a tomar la decisión, que el concepto dentro de que ya sabemos que la rueda está inventada, le da a cada uno de nosotros esa libertad de que no queremos que la gente vea otra cosa, que no es lo que de verdad uno es, que es lo que Rocky dice. Él va a ser él, y su opinión es la real. Incluso es importante resolver los casos de la población, pero la población también tiene un problema grande, y es la salud mental. Y yo creo que mi aportación, y siempre lo he dicho en la radio y en la televisión, siempre ha sido llevar la alegría a la gente. Y a la gente le gusta, los viejitos me tratan como si fuese un nieto, ¿no? Y eso es lo que yo quiero, que todo el mundo en sus hogares se ríe, que los que me escuchan en la radio se ríen, se disfruten.